Hay contexto en esta ocasión de una publicación que encontré en un grupo, en un colectivo de estas personas que se manifestaron el pasado 8 de marzo Entre tantas cosas, bueno este en específico fue en Monterrey, tengo un amigo que fue directamente a la marcha, hizo un enemigo y todo Te voy a dejar el link en la descripción para que veas Y de hecho él ya me había comentado que se había encontrado a Cristian Mesa Que se le hizo raro no ver a Adrián Marcelo, desconozco si fue o no fue, Adrián Marcelo también es mucho de ir Pero que Cristian Mesa anduvo por allá en la marcha de reportero Me comenta mi amigo Alex que realmente no estuvieron tan pesados en contra de los reporteros Ellos llevaban su gafete de prensa, toda la prensa llevaba su gafete de prensa Y solamente hubo alguna diferencia de opiniones, de palabras con unas chicas que les empezaron a gritar que dejaran de grabar Y demás cosas, entonces ellos por respeto no las grabaron, esperaron a que pasaran y siguieron grabando No hubo problemas con la prensa en ese momento, fue lo que mi amigo alcanzó a ver Les repito, alcanzó a ver y que también vio a Cristian Mesa y que en ese momento no hubo ningún problema con Cristian Pero más allá no vio nada más Y ahorita en una publicación pusieron Cristian Mesa y su equipo agredieron y amenazaron a mujeres dentro de la marcha Molestó a las de seguridad y BN durante toda la marcha Molestó, grabó y subió a redes a mujeres sin su consentimiento Y ponen una foto pues de que ahí estaba Cristian Mesa O sea, realmente no se ve ni en una pose como que agresiva No hay video, recalco, no estoy diciendo que sea mentira ni mucho menos Pero lo publiqué en una historia de Insta para preguntarle a ustedes Qué opinaban al respecto Y pues todos me dijeron, pues una foto, no se ve nada Entonces este, pues ahí está curioso, no igual Omito mi opinión simplemente, está esa publicación ahí De una foto de Cristian Mesa en un lugar Mi compañero me comenta que lo vio y que no hubo ninguna diferencia de opiniones Ni ningún cruce de palabras con alguien Pero sí había gente, había chicas que les molestaba Que las estuvieran grabando, comprensible tal vez Pero este, pues tal vez este, este colectivo Es la misma, son las mismas personas que pidieron que no los grabaran Que le gritaron a mi compa, no nos grabes macho Tal vez son estas mismas personas o alguien que comparte la misma mentalidad Entonces pues, pues ahí ustedes me darán su opinión Lo estaban cancelando en Insta Publicaron esa foto y publicaron sus redes Les voy a dejar el link de la publicación Si ya no aparece la publicación Igual en Instagram va a estar ahí En la publicación que hicieron de Cristian Mesa Les repito, es una foto de Cristian ahí parado Grabando Y seguido de él las fotos de su TikTok Y de su Insta para que Le fueran a, a comentar, no De por qué estaba subiendo fotos Sin el consentimiento de, de las personas Y sí, o sea, realmente Cristian si subió historias ahí Como también subió fotos ahí En lo de la marcha del Atlas y demás Y de hecho se tomó fotos con, con chicas Que fueron a esta, a esta marcha Entonces si subió fotos con chavas de la marcha Algunas de ellas porque le pidieron la foto a él Y reposteó la historia Pero bueno, ya me darás tu opinión en los comentarios Sin más que decir, yo me despido No solamente agradecer tu suscripción Que estamos a punto de llegar a los 8 mil suscriptores Nos faltan 100 o algo así Y ojalá pronto lleguemos a los 10 mil Y nada más